¿Por qué hay esa confusión ahora, esa pelea, y ya empieza a ser personal entre Arturo Mas y Junqueras? ¿Por qué no se entienden? Hay una causa común que todo el mundo la sabe, porque tienen conciencia de que han perdido, pero ¿qué es lo que han perdido? Que han perdido algo, pero ellos todavía son tan poco inteligentes políticamente que no lo saben. Ellos saben que han perdido, pero no saben qué. Y Rajoy sabe que ha ganado, pero no sabe qué. Y los periódicos están exactamente igual que desorientados. Igual. Y han perdido. Y voy a decir lo que es. Han perdido uno de los conceptos claves para poder entender la política de cualquier país y de cualquier época histórica. Ningún historiador puede ser muy fiel a la verdad del pasado, porque generalmente el historiador no percibe ese factor fundamental del que voy a hablar. ¿Sabéis cómo se llama ese factor? Se llama iniciativa política. Fue Lenín y Granchi, pero sobre todo Lenín, quien desarrolló el concepto de iniciativa, que estaba hasta entonces mucho más desarrollado en la teoría militar. Klaus Evis, por ejemplo, sí que desarrolla el concepto de iniciativa en las batallas militares. El concepto de iniciativa es fundamental. Sin él no se comprende. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que van a comprender, todos los que me oíren, de luego. Pero es que incluso lo van a comprender, si me oyeran o no supieran, el gobierno, los catalanes, e incluso Podemos. Que haréis que saber por qué. Por qué Podemos tiene tanto auge. Por qué están peleados y no saben lo que hacer. Y hay tanta confusión dentro de los catalanistas separatistas. Y también tanta confusión en el gobierno español que no está explotando el éxito obtenido con el fracaso del referéndum de las votaciones de la consulta del 9N. ¿Por qué? Pues la explicación está en el concepto de iniciativa. ¿Quién tiene la iniciativa? Hay momentos políticos que no la tiene nadie. Y cuando no hay iniciativa no está en manos de nadie. La política no se entiende. Pero nadie. No es que sea caótica. Es que no hay un orden para pensar en ella. En cambio, tan pronto como haya una iniciativa, eso polariza inmediatamente todas las inteligencias. Las que son favorecidas, las que son perjudicadas por aquel grupo, persona o partido que ha conquistado, no la hegemonía. Es otra cuestión. Eso es mucho más profundo. Es la iniciativa política. La actualidad política está en manos de alguien que los demás partidos, los demás factores políticos responden a ese alguien. Sea o no importante lo que digan. Porque tienen su mano la iniciativa. Eso le pasa a Podemos. Podemos no es hegemónico de ninguna manera. No va a conquistar la hegemonía. No va a tener la mayoría absoluta. Pero, amigos, solamente el invento de la palabra casta y las puertas giratorias y que no hay que pagar las deudas del Estado le ha dado la iniciativa política. La tiene Podemos. Les guste o no les guste a los demás. A mí me encanta que tenga la iniciativa política Podemos. Porque todo lo demás no se entiende lo que está pasando en España sin referencia a que la iniciativa la tiene Podemos. Eso no quiere decir ni que va a tener mayoría ni que va a triunfar. Nada. Tiene la iniciativa. Haga lo que haga, los demás grupos se consideran obligados a responder y a seguir a favor o en contra de la estela que abre la iniciativa. Esto está visto clarísimo en Cataluña. Pero ¿cómo en Cataluña ahora resulta que ya están preocupados ahora con que la iniciativa la tiene Podemos? Están desconcertados. Él, la prensa, las televisiones y el gobierno. Desconcertados porque Podemos no es nada de verdad. No tiene entidad ninguna. Si no tiene programa, si no tiene líderes, no tiene jefes importantes, no tiene gente cualificada. Eso no es nada. Ni cargos. No tiene nada. Y sin embargo, tiene la iniciativa política. Cualquier cosa. Ha conquistado la iniciativa política. Primer punto. Eso explica pensar un poco y verás como en Podemos para replicar a Podemos. Para hablar de los catalanes. Se vuelven locos porque ya tiene influencia Podemos en Cataluña. Y ya están diciendo... Y empiezan a atacarle. No digamos... Pero hay aquí el PP. Hay hoy una polémica absurda también. Porque si... Porque alguien... Porque Podemos o el mismo... La misma emisora que hace los chistes, los programas de chiste o de humor negro contra la derecha, contra el PP, es la misma que ridiculiza a las víctimas del terrorismo. Pues ya está Podemos en una disputa con el PP. ¿Por qué? Porque todos saben, aunque no lo quieran reconocer, que tiene iniciativa. Por eso es el ridículo tan grande de todas aquellas personas individuales o colectivas que no hablan de Podemos para no hacerle la propaganda. Pero tontos. Pero si ya... Si Podemos no necesita propaganda. Si vosotros sois insignificantes al lado de la iniciativa que está en manos de Podemos. ¿Cómo que no nombrará Podemos? Pues se está ayudando a que la iniciativa le lleve a buen éxito en la táctica o la estrategia que haga. Todavía no tiene. El problema de Pablo Iglesias es que es un hombre mucho más listo que inteligente. Inteligente es muy poco, pero listo es mucho. Y sabe aprovecharse del momento. Cultura no tiene ninguna. Es un hombre que sabe... Es un respondón. Que sabe responder con... Que sabe responder con adjetivos duros a cualquier persona que le critique. Sabe responder. Y está bien. Es una cualidad en la política. Pero es respondón. No tiene respuesta a nada. Pero es respondón. Esa es la diferencia entre un respondón y una persona que sabe responder. Él no tiene respuesta. Pero tiene el tono, la actitud para poder responder. Y es lo que ha hecho. Le hacen una interview famosa en el Canal 1 y le preguntan. Una pregunta lo que sea. Y le dice, oye, que no le tolero y tal. Ya está. Que no. Que a mí que no. Me pregunten. ¿Pero qué están diciendo? Y asustados todos los locutores y todos los periodistas antes Podemos. ¿Por qué? Porque todos saben que tienen iniciativa aunque no la hayan pensado ninguno. Y yo lo pienso y lo digo. La iniciativa está en Podemos. Y eso explica lo que pasa en Cataluña. ¿Qué es lo que ha destrozado a Cataluña? Podemos. ¿Al separatismo catalán? Pues Podemos. Pero Podemos no tiene ideología. Podemos no se ha opuesto a la independencia de Cataluña con el resto de España. Lo que ha dicho es el derecho a decidir para todo y en todas las circunstancias y para todas las cosas. Pero se ha sumado directamente al referéndum. De convocar un referéndum. Como no lo ha dicho expresamente, pues ha acogido la iniciativa también allí en Cataluña. La iniciativa la tiene Podemos. Y eso es una maravilla. Totalmente de acuerdo. Pero mi preocupación va precisamente por ahí. Es decir, debería ser el gobierno el que tuviera, tomara esa iniciativa. Y no dejársela ni a los independentistas catalanes ni a este grupo emergente que es Podemos. No, pero para tener la iniciativa hay que tener talento. Amigo. Y eso le exigen mucho tú al gobierno, Rajoy, que tenga talento. Pero entonces estás de acuerdo conmigo en que le veo frío, le veo hierático, le veo parado. Cuando tenía que tomar, es el momento ahora para reaccionar y preparar el futuro. Y también para arrebatarle la iniciativa a Podemos tendría que atacarle. Pero no quiere porque no quiere hacer la propaganda. Si es que es ridículo, es infantil. Es infantil. Con lo sencillo que es quitarle la iniciativa a Podemos. Si no saben lo que hablan. Pero antes tienen iniciativa. Han descubierto el nombre de la casta. Y tienen miedo hasta pronunciar el nombre de Podemos. Pablo Iglesias y también uno. Y es increíble. Entonces, la iniciativa, por supuesto, que la iniciativa de Pablo Iglesias no le va a llevar al poder. Eso es evidente. Pero hoy tiene la iniciativa. No hay más idea. Hoy se habla de él. Es que no hay otra. Es que no hay otra. Pero vuelvo y perdona, Antonio, que te repita. Creo que el gobierno no solamente puede pecar por acción, sino también por omisión. Es decir, es el momento de hacer frente a lo que ha ocurrido este año 2014 en Cataluña, a ese proceso soberanista, analizarlo, ver causas. No se puede. Mira, él está corrompido igual que Puyol. ¿Cómo le vas a pedir que tome iniciativas para atacar a Cataluña, a Puyol, donde él está con Bárcenas y está seguro? Ah, te refieres al gobierno central. Hombre, Rajoy. Que ha entendido. Está corrompido. Rajoy. Está corrompido. Y entonces, ¿cómo va a tomar iniciativas si sabe que se le puede venir encima los acuerdos con Puyol? Si no recordáis que dijo Puyol, indignado, que si le atacan, que tirará del árbol, sacudirá y van a caer todos, pues ¿a quién crees que se refiere? Pues si fuera Felipe González, se refiere a Aznar, se refiere a Rajoy, y todos tiemblan. Y al temblar no pueden tomar la iniciativa que ha perdido el soberanismo catalán. La ha perdido y no la tiene nadie. Porque en la iniciativa hay dos tipos de iniciativas. Uno que es la táctica y otro la estratégica. Y Podemos tiene la táctica, pero la estrategia no, porque no tiene... Para tener una estrategia hay que tener una idea política más profunda. Él no la tiene, es un táctico. Pablo Iglesias ha descubierto que el ataque táctico, directo y táctico, y sin consideración... Por ejemplo, ahora está aprovechándose de la visita del economista francés. Francés Piquetis. Piquetis, sí. Pues se está aprovechando y está diciendo, qué honor, qué maravilla. Pero está admirado de oír a una persona que sabe hablar francés. Pero si ese es un hombre ignorante. Está admirado diciendo, qué honor, qué maravilla. Pero cómo, este está demostrando. Porque una persona le apoya, cree que es que ya es viable su programa. Porque esa persona es economista. Pero sí se ve que él no tiene estrategia porque no procede de un movimiento profundo. Él procede de Izquierda Unida, es decir, del Partido Comunista. Él, como todos los demás. Entonces eso le lastra porque no ha tenido un pensamiento original que explique su posición actual. Es simplemente un demagogo que utiliza. No digo ni populismo, si eso no es populismo. Es un demagogo que atacando directamente y nombrando la escasta se ahorra tener que hacer análisis políticos profundos sobre lo que es clase política, sobre lo que es oligarquía. Y al ponerlos todos en el mismo saco, pues que, claro, para que él tuviera fuerza constituyente tenía que tener una mayoría absoluta, pero no más uno. Para ser una constituyente hay que tener una mayoría absoluta. ¿Te refieres a Artur Mas? No, me refiero a Podemos. A Podemos. Pablo Iglesias no tiene esa hegemonía, por tanto, no tiene la hegemonía porque la iniciativa, he dicho que puede ser o táctica o estratégica. Cuando se tiene la estrategia ya se conquista la hegemonía. Y Podemos no tiene hegemonía porque no tiene doctrina, no tiene programa. Es un oportunista, un demagogo. Pero tiene la iniciativa política, la táctica. Eso es lo que quiero decir. Entonces, los catalanes dependen de que Pablo Iglesias hable la boca para que echen a temblar su sueño. Esto no digo más que eso, que mientras Rajoy no descubra que la iniciativa táctica de la política la tiene Pablo Iglesias, no va a poder atacarle a Pablo Iglesias de verdad a fondo con lo fácil que es conquistar la hegemonía política del PP. No puede. ¿Y por qué no puede? Por la corrupción. Porque él tiene conciencia de casta. Y él probablemente... Rajoy no sabe ni quién es Gaetano Mosca. Él no sabe quién es, ni cuándo ha escrito, ni de año. Sí, le nombran, sabrá que es italiano. Pero lo mejor lo cree que es de resurgimiento. No sabe lo que es. Ni Podemos tampoco, ni Pablo Iglesias tampoco. No lo ha leído, no sabe quién es. Sí, habrá oído hablar quizás de él, porque como algunos se van a Estados Unidos con profesores de segunda fila para hacer unas becas, traer unos másteres y tener unos méritos universitarios que es lo que ellos tenían, pues a lo mejor. Pero esta iglesia no sabe lo que es clase política. Porque al confundirlo con casta, ignora lo que significa clase política. Y él ignora, por tanto, que él forma ya parte de la clase política. Bueno, yo creo que no lo ignora. Él es consciente de que ya ha subido ese peldaño, ya está dentro de la casta. Yo creo que no, yo creo que lo ignora, porque él no sabe la diferencia que hay entre clase política y casta. Y él dice, yo no soy casta. La casta para él son los que heredan lo que hay, los herederos. La casta son los herederos. Él no es heredero. Él ha roto la herencia de su padre. Ha matado a su padre, que es el Partido Comunista. Y está como niño con zapatos nuevos, que ha matado al padre. No tiene sentimiento de culpa. Ninguno. Pero por Dios, al contrario, lo ha matado. Y entonces se revela contra él. Segúrate, él es que va a ser de casta, ni que va a ser de ninguna. Eso es izquierda unida a él, no. Esa es la conciencia que tiene. Del niño que ha matado a su padre. Y está orgulloso, que ya por fin es alguien en la vida. No, pero aspira a ser el jefe de la horda. Efectivamente, a recuperar a toda la masa. No, no, lo que ha dicho literalmente él, Adrián. A ser el jefe de la horda. Que son las palabras literales de Freud. Cuando describe en el Moisés el origen del homicidio. Del asesinato del padre, que se celebra cada año. Para conmemorar, que es lo que crees que conmemoran la sociedad civil. El nacimiento de la civilización. Y él ha descubierto ahora, que matando al Partido Comunista. Pues ya él se ha liberado. Y ahora es un hombre libre. Que ya no forma parte de la casta. No, yo estoy hablando ahora, que por eso he dicho que es muy bien. Porque la palabra horda es la que emplea exactamente Freud. Bye.